Bienvenidos a la casa del terror de la feria de Totogrande Cállate ya Ramoni En esta casa está prohibido cogerle el culo a la niña del exorcista Pegarle moco en la capa a Drácula Y también está prohibido pedirle cera al hombre del candelabro Que se enfada al hermano Varilla Pero sobre todo está prohibido que entre Ramón, el niño cabrón ¡Está un pitolín cojones! ¡Una mierda mi mamá, dejáme fuera de la casa del terror! He venido con mis amigos a ver la casa esta de mierda Porque a los monstruos los voy a pegar una maliza que te verás A ver, ¿quién es el primero? Se está cambiando, ¿qué le hacemos? Venid, hijitos, venid y tened de miedo ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Pasad, pasad, que vais a morirse de miedo! ¡Y aquí se os acabará todos los templinos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mira cómo se ríe! ¡Es el loco de la colina! ¡Jesús, Jesús, que te ha conocido! ¡Jesús, Jesús! ¡Ay, Dios! ¡Vos no vas a ver, ¿verdad? ¡Venid y pasad a la casa del terror! ¡Yo soy el mayordomo jorobado, el guardián de la puerta! ¡Ah, que eres jorobado! ¡No me había dado cuenta! ¡Por favor, por favor, no me acocille! ¡Qué miedo! ¡Cada, la mierda! ¡Niños! ¡Niños! ¡A partir de ahora os mostraré todo un elenco de monstruos y toda clase de criaturillas! ¡Chavales, tranquilos que este es de la chirigota de Sevilla! ¡A ver, tú! ¡Toma! ¿Esto qué es de porquería? ¡A partir de ahora tú serás la guía! ¡Ah, vale! ¡Y mira! ¡Por ahí viene el primer monstruo! ¡El conde Dracla! ¡Ah, ah! ¡Venga, Dracla! ¡Muérdeme! ¡Venga, venga me he ya un bocado! ¡¿Cómo tú ya me he ya un bocado, cojones? ¡Si estoy me ya! ¡Pas de luego! ¡Venga ya, hombre! ¡Que eso no es nada, pichita! ¡Que no es nada! ¡Si no tengo que tomar la sangre con cañita! ¡Venga, hermano! ¡Desde nuevo! ¡Si es que era una porquería! ¡¿Quién ha visto un Drácula pelirrojo?! ¡Es que vaya tela! ¡Tú bien empiezas! ¡Un Drácula pelirrojo! ¡Es que se me ha subido la sangre a la cabeza! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me orino! ¡Casi me orino! ¡Aro percado! ¡Arricándalo juntos! ¡Venga! ¡El Drácula pelirrojo! ¡El siguiente! ¡Ah, no te voy a cagar! ¡El chiquín viene por ahí! ¡Nee, neee! ¡El hombre es loco! ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Venga! ¡El hombre es loco! ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Nee! ¡Oh, jajaja! ¡Nee! ¡Arooooh! ¡Arooooh! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Hombre lobo! ¿Qué te pasa? ¡Que se acojone que tú eres el hombre lobo! Pero que tengo muchos problemas. Pero venga, ¡transfórmate! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Si tú no tienes que tener a todos asustados. Pero si es que ese es mi problema, que ya estoy transformado. ¡Un hombre lobo carbo! ¡Esto es el de la mayor mierda! ¡Venga, aráñame con los pezuñas! Si ese es otro de mis problemas, chiquillo, ¡que me como las uñas! ¡Es una mierda, hombre lobo! ¡Sí, sí, ahí lleva razón! ¡Que no tengo voluntad, te voy a aceptar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga para allá, carajote! ¡Se hace cojones! ¡Drácula! ¿Qué quieres? ¡No tengas peña! ¡Ya tienes peña, Javier! Si tengo que comer como los niños chicos, ¡no tengo ni vientre ni paleta! ¡Ajá! ¡Como los niños chicos! ¡Drácula se jarta de comer tetas! ¡Ajá! ¡Qué asco de Drácula! ¡Vamos a chutar los dos! ¡Vamos a chutar los dos! ¡Vamos a chutar! ¡Otro! ¡Otro carajote! ¡Venga, que pase! ¡Ahora te va a cagar! ¡Sí, sí! ¡El procedido! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no está! ¡Pero no está aquí! ¡Ni un duro! ¡Ni un duro! ¡Ni un duro! ¡No pienso dar un duro! ¡Todo gratis! ¡Todo gratis con mi! ¿Qué le pasa a este, Javier? ¡Que le ha poseído Antonio Muñoz, el Presidente del Cádiz! ¡Venga! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Pero del Cádiz! ¡Venga! ¡Ya está tranquilo! ¡Se quita más tranquilito! ¡Con una cachetada! ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Y tú también! ¡Todos fuera de aquí! ¡Os echo a todos! ¿Qué le pasa a este tío que nos está echando a todos? ¿Que le ha poseído Juan Carlos Aragón? ¡A ver! ¡Tú! ¡Eh! ¡Querés que bailes la drink dance! ¡Eh! ¡Vete para allá! ¡Carajote! ¡Vete con nosotros! ¡Eh! ¡No haga más bailecitos! ¡Túpido! ¡Venga! ¡Ahora te va a cagar! ¡Otra vez me voy a cagar! ¡Mira quién viene por ahí! ¡¿Quién viene?! ¡El Juan Carlos! ¡Esto ya! ¡Esto ya sigue! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos! ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Uuuu! ¡Ay, qué miedo! ¡Venga! ¡Qué, qué susto más original! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Igual que los demás! ¡Que habéis enseñado juntos! ¡No, tonto! ¡Eh! ¡Asúntame ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No, tonto! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Aaah! ¡Y ya no me he vendido! ¡Ay! ¡Yo no me he vendido! ¡Ven pa'cá, muchachito! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá, muchachito! ¡Ven! ¡Ven! ¡A ver! ¡Asúntame ya! ¡Pero de verdad! ¡Ah ves si tiene cojones! ¡Eh! ¿Dejarme de aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, señores, ya que hemos conseguido asustarnos, vamos a pedirle al jefe que nos ponga aquí más seguridad, que nos pague las vietas y que nos ponga un seguro. Sí, pero las vietas que nos pongan de postre es un ron del duro. Compañeros, por nuestra dignidad laboral, por nuestro trabajo, vamos a luchar por él, aunque sea con uñas y dientes, señores. Con uñas y dientes, ¡qué gracioso cojones! Mira el carajote, vamos a dejarla aquí, ya él va a cerrar la casa de este ron porque lo ve apartito. Señores, aquí termina por hoy la historia de los del Real. El que quiera, escúchame, que le dejo bastos cinco y nos pasen a la final. Ya me tengo que ir, las ferias se están acabando. Se van los del Real, se marchan para otro barrio. Ya me tengo que ir, las ferias se están acabando. Se van los del Real, se marchan para otro barrio. Ya me tengo que ir, las ferias se están acabando. Gracias. 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 Gracias.